Ya estamos en comunicación con Indiana Nocini, directora del Mumbat. ¿Cómo estás, Indiana? Bienvenida a Informadísimas, Andrea y Cecilia. Hola, ¿qué tal? Andrea y Cecilia, ¿cómo están? Muy bien, contenta de charlar un rato con ustedes. Bueno, gracias por atendernos, Indiana. Nosotros también porque queremos conocer de qué va precisamente este nuevo programa, ¿no? Que han efectivizado del Mumbat, que habla de estimularte y tiene que ver con este tiempo específicamente. Contanos un poquito. Bueno, mirá, pensando en la posibilidad de hacer algo en común con los artistas tandilenses, porque está dedicado exclusivamente a artistas tandilenses, es que sale este apoyo, que es un apoyo estímulo, como la palabra lo dice. Son cinco estímulos para cinco artistas tandilenses, pensando en que puedan reapropiarse de alguna característica de la obra de Liliana Trota, que es una obra de nuestro patrimonio, para, bueno, recrear, resignificar alguna propuesta que están realizando y con esa propuesta poder formar parte de una muestra, esperamos en agosto, septiembre de este año, por supuesto. Cuando hablas de estímulo, hablas de un apoyo económico, concretamente. Sí, son cinco estímulos de 5.000 pesos. Para una obra que, por supuesto, no tiene una dimensión determinada, tiene que ver con alguna creación que están realizando, es una obra que va a formar parte de esta muestra, de forma física, pero también va a estar en un catálogo virtual, que vamos a socializar por las redes, para también promocionar a nuestros artistas locales, y bueno, cuando termina la muestra, el artista, por supuesto, retira su obra, por eso es un estímulo. Ajá. ¿Y cómo van a ser elegidos? ¿Cómo se hace para participar y poder quedar entre esos cinco elegidos? Bueno, para eso hay bases, las bases se bajan del blog del Mumba, va a haber una comisión que va a estar formada por integrantes de las artes visuales que pertenecen a la Subsecretaría de Cultura y Educación, y seguramente algún artista invitado también, y esa comisión va a ser la que va a definir cuáles son las cinco propuestas que van a quedar para ser exhibidas en sala. Ajá. ¿Qué tipo de producción es, Indiana? ¿Es abarcativo? Contanos a qué se refiere esto. Sí, la verdad es que tratamos de que fuera lo más abarcativo posible, esto incluye dibujo, grabado, ilustración, pintura, textil, cerámica, escultura, arte digital, instalación, e inclusive agregamos un lenguaje más que tiene que ver con el objeto intervenido y la mixtura de alguno de estos lenguajes, porque ciertamente los artistas hoy están en los bordes a veces entre diferentes disciplinas o lenguajes para que no quedara nadie fuera de esta posibilidad. ¿Hasta cuándo hay tiempo, Indiana, de inscribirse para poder participar justamente? Pueden enviar desde el 1 de julio hasta el 30 de julio su proyecto, y bueno, ahí tenemos unos 10 días, creo que según dicen las bases, para determinar cuáles son los proyectos ganadores. Ajá. Indiana, actualmente el Moonbat está con sus puertas cerradas, o hay algún protocolo para que se pueda visitar de a pocas personas, ¿cómo está la situación al día de hoy? Bueno, al día de hoy estamos trabajando, optimizando el museo, de acuerdo a lo que se nos ha indicado de, digamos, en la aprobación del protocolo, si nosotros ya presentamos nuestro protocolo, entonces estamos adecuando con señalítica, con medidas, digamos, de disposición de cómo va a hacer el circuito o el recorrido el visitante, también vamos a comunicarlo por los medios, el visitante va a tener que acceder pidiendo, solicitando su visita a través del teléfono, del correo del museo, o eventualmente, personalmente, en caso de que no se haya completado un cupo, pero bueno, ciertamente hay una serie de medidas que están aprobadas en el protocolo, que nosotros vamos a optimizar a la brevedad para poder abrir, es una nueva posibilidad esperanzadora dentro de lo que es la nueva normalidad. Bien. En relación a lo que estábamos dialogando hace minutos, a las producciones, a ver, quiero conocer si hay algún requisito, si hay alguna limitante en cuanto a que pueda ser, no sé, una copia, si tiene que ser una creación, algo inédito, danos algún detalle más. Bueno, siempre que estamos hablando de producciones artísticas, estamos hablando de producciones que sean originales, sí, en el caso que hablamos de copia, solamente nos referimos a las copias de grabado o fotografías seriadas, pero que por supuesto la motivación o la obra es una creación del autor, sí, siempre apelamos a, por supuesto, a que sea algo de su producción. Bien. En ese sentido, creo que los artistas hoy están trabajando mucho en esta cuarentena, un poco, ¿no?, en sus lugares, en su casa, con los elementos que tienen, resignificando cosas que tienen, y bueno, por eso la idea de estimularlos. Bueno, claro, se está haciendo, digo, más allá de esta propuesta, ¿hay algún movimiento, venta, algo? Porque, bueno, la situación es complicada, imagino para los artistas que son muchos y muy buenos los que tenemos en nuestra ciudad, ¿sabés si ha habido algún movimiento de venta o de algo? Mira, nosotros desde el museo trabajamos con lo que son las redes, subiendo catálogos virtuales de muestras de artistas que han participado por el museo, y estamos ponderando todo aquello que tiene que ver con los artistas candilenses y la región, mostrando a través de documentos de archivos, fotografías, todo lo que son sus propuestas, trabajando con programas para las escuelas, como la valija viajera del museo digital, hemos hecho programas donde se han resignificado obras del patrimonio a través de propuestas digitales, como intertextualidad con obras de arte, imaginarte... ¿Podo eso se está mandando a los diferentes establecimientos, Indiana? En realidad nosotros estamos comunicando a través de nuestras páginas y a través de los medios, ahora, por ejemplo, en estos días recibimos el pedido de un jardín de infantes también, lo que hacemos es preparar valijas virtuales especiales de acuerdo a las temáticas que las instituciones estén trabajando y dentro de nuestro acervo hacemos una selección para mandarle material. Claro. En relación a la venta, que me preguntabas, en realidad no se ocupa de la venta de obras, pero se ocupa de la promoción de los artistas para que sean visibles. Indiano, lo último que me queda por preguntarte, en esta cuarentena que arrancó casi sorpresivamente ya hace un tiempo, ¿quedó alguna obra en algún museo que todavía no se ha podido devolver o estamos con todo el patrimonio completo? Porque viste que se cortó y no se pudo viajar más. ¿Te referís a nosotros, al Museo de Bellas Artes? Sí, sí. ¿A obras nuestras en otros museos? Sí, en el Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Nos quedaron ahí? Sí, esa muestra se está trabajando de forma virtual en este momento, se está generando un catálogo digital virtual, ese proyecto tiene continuidad, tenemos comunicación con la dirección artística de la institución, con la que están monitoreando y mandándonos avances de que la obra está en estado, digamos, en buen estado de conservación, en los mismos depósitos donde se encuentran las obras del patrimonio, pero bueno, estamos a la espera de que esa muestra se pueda realizar. Claro. Bien. Bien. Bueno, ojalá todo esto también cambie, porque estaría muy bueno abrir las salas en tiempos donde la gente tiene o dispone de un fin de semana y se puede dar allí alguna vueltita por el Moonbat, pero bueno, hasta que no estén los protocolos y todo aceptado, no se podrá hacer. Indiana, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, con informadísimas, aquí a la radio del canal del ECO ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. Gracias, buena jornada. Muy bien, estuvimos dialogando con Indiana Nocini, directora del Moonbat, contándonos acerca, bueno, de estas propuestas virtuales que están a disposición de aquellas instituciones educativas también. Sí, estímulos. Claro, como estímulos. 5.000 pesos. 5.000 pesos. Claro. Hay 5 estímulos. Viste que la gente le va cambiando los nombres. Claro. El reconocimiento es el plus por criticidad de los trabajadores. Esto es un estímulo, es plata, chicos. Plata. Bueno, pero está bueno, ¿no? Claro. Porque hay muchos que están con muchas ganas de generar, ¿no? Entonces tienen esta posibilidad, ingresen a lo que es la página del municipio o la del Moonbat específicamente para conocer bases, condiciones, requisitos, ¿no? De aquella producción artística que quieran presentar.